Quiero que tus labios pillan que eres mía Si yo no estoy contigo es mi larga el día Quiero escuchar que me hables sin reproches Y que si he fallado me perdones Que si yo no estoy contigo es mi fría la noche Dime que me quieres y que me amas Dime que te mueres cuando te hago falta Que si mi labia es algo diferente Me falta mi presencia porque te hace fuerte Dime que me quieres y que me amas Que si mi labia no sirve de nada Dime que soy más de lo que yo imagino Dime que te mueres por estar conmigo No más conmigo Quiero escuchar que me hables sin reproches Y que si he fallado me perdones Que si yo no estoy contigo es mi fría la noche Dime que me quieres y que me amas Dime que te mueres cuando te hago falta Que si mi labia es algo diferente Que falta mi presencia porque te hace fuerte Dime que me quieres y que me amas Que si mi labia no sirve de nada Dime que soy más de lo que yo imagino Dime que te mueres por estar conmigo Y esto es salsa, caballero Lo soñaré, lo soñaré Dime que si me quieres y que me adoras No me hagas sufrir Solo, solo de pensar en ti Yo me espero porque tú no estás aquí Dime que si me quieres y que me adoras No me hagas sufrir Decídete, no puedo esperar Porque yo no aguanto y sin ti no puedo estar Sabrosas 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 Dime que me quieres, dime que me amas Dime que te mueres cuando te hago falta Que sin vida vida es algo diferente Te falta mi presencia porque te hace fuerte Dime que me quieres, dime que me amas Que sin vida vida no sirve de nada Dime que soy más de lo que yo imagino Dime que te mueres por estar conmigo No vas conmigo